Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Vamos gente, Abby Guzmán, Abby Guzmán, yo como que te conozco, Abby Guzmán. Vamos gente, vamos, 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 vamos. Está acá la pantalla, ve así, ve. ¿Qué hay mi diablo, Ramos, por tío? Por aquí anda Ramos, por tío, ve. Ey, diablo, te voy a prestar mi moto YS 225. Préstame la pedo, Ramos Guzmán. ¿Cómo va a terminar, cabrón? Ay, papá, ni siquiera escuchar cómo termina la moto que usa el diablo. Sí, sí. Sí, hasta me dicen, papacito va a creer. Siempre estoy apoyando al diablito, dice Abby Guzmán. Muchas gracias, Abby Guzmán. Besos a usted. Apóyeme, 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 apóyeme. Hola, amiga, dice. ¿Quién es Chensi Barriento? Nayeli. La Nayeli. Nayeli, tírame un león, vos. Ella es, ve. Nayeli, tírame un león, por favor. Nayeli. Ah, dice Ramos Guzmán, dice. Mandarle saludos al camaroncito, dice. Saludos, Ramos. Saludos. Chicas, esto. Hola, mi amiga preciosa, dice. Abby Guzmán. Esa. Muchas gracias. Bendiciones. Quiero un saludito al camarón. Camarón, usted sí llama la atención, va. A mí nadie me quiere. Nadie me quiere. Todos me odian. A mí me comen gusanitos. Saludos a Arely Alfaro. Saluditos. Arely. Oh, Arely. No, Arely, no, Arely. 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 Yuna. Santi. Abby. Guzmán. Flaquito. Por aquí estamos, mire, ve. Ey, gente, fíjense que nosotros queremos llegar al top, ¿qué? Al top uno. Cámara, salga un ratito, hombre. Es que vos, diablo, vos, vos. Vamos. Es que yo, vale, ahorita voy a aprender del maestro. A ver, ¿y cómo que él no va a ser el batallero, vos? No, ustedes... Es que el salado del sapo, va. Tuvo un pequeño accidente ahora. Ajá. Vieran que el salado del sapo... Es que es de ayer el salado del sapo. Es de ayer. Va a tener que silenciar. Elena, pues no habla. No, no habla. Estamos perdiendo. Ah, ok. Es que vos también ahorres, todo aburrido que hacer, diablo. Aburrido. Vaya. Este... Niños. Falta penal, creo yo que fue. Te mordió, papá. Andá, ve, lo mordió al pobo que lo estaba tirando encima. Pues sí, vaya. Entonces, el palmar sapo, como es bien salado y está resalado, tuvo un accidente ahora. Entonces, por eso es que... Gracias, amigo, man. Por eso es que ahora ya regresó bien calladito y no quiso ni siquiera hacer batalla. Le dije yo, ahí te vas a quedar. Y ni caso, me hizo un desgraciado, man. Gracias, Luis. Gracias. No te creo, man. Solo lo di a él, me ya perdió. No, pero porque vos la tuta nació. Yo bien chivo lo llevaba. Yo bien chivo. A ver, hey. Bien chivo. A ver, hey. No, hombre. Hagamos la última ya para ver quién queda con el gane. Va, chivo, la última. La última, bicho. ¿Cuánto la historia? Cuánto la historia. El top 6 estaba en el 4, dice. Sí, es que este diablo me va a poner la pila, me. Ay, que mira, ya pasó el Arielito, be. No, be. Siempre que estamos en el top, queriendo pelear el top, llega el Arielito. Siempre, siempre. No, sí, hasta el diablo es al lado. Es que sí. ¿Dónde es el sapo y el diablo, me? Son unos resalados, me. Pero todo por andar con sus... Gracias por ti, yo. Mira, es cierto. Todo por andar con sus mariconadas también, me. No, no es mentira. Solo le lo di, mire, be. Que ya le van ganando, eh. Gracias, hermano. Esta la vamos a ganar. Vas a verte, gracias. Vas a ver. Vaya, Abigumán. Ganemos esta. Portillo. Gé, Luis Barrera. Ganemos esta. Gracias, joven. Y Eiji Arias también. Eiji, perdón. Ya sé, como la gladi. Yo, Eiji. Gracias, chico. Platito. Todos los que están ahí presentes. Ganemos esta, vaya. Y nos vamos. Esta es la última. O sea, la última con Selena. Vamos a buscar a alguien más. Claro. Le quitaron los puntos. ¿Cuánto llevabas? ¿Cuántas wins? Llevaba como diez. Nah. Sí, claro. Baja. Baja, baja. Vaya, ganemos esta, pues. Gracias, flaquito. Gracias, gracias, gracias. Gracias, amor. La chica se va a mover para eso. Cada uno dice. Ven, que esta bicha va a ir. No, ve la bicha no ahora ni. Luis, gracias, Luis. La escucha y digo de ayer. A mañana voy a estar. Gracias, obelio. Los chicos allá están compartiendo. Yo no sé. Ni siquiera. Ni se conectó nada. Nomás salió, camarada. Nomás salió hoy en la moto para la casa, men. Y esto que ni siquiera anduvo con nosotros. Bueno, en las dos winners tenía, dice Gladys Castro. No, no, no. Tenía como cinco. Pero, hermano. Gracias, Heidi. Vaya, vio, vio. Te la he ganado, pa' malo. Es que. Es lo que hablo. Ahorita. Es lo que hablo. Y a vos esta aventura hoy no te bajó como con sueño. Bien. Para que sí, va. Es que andar sentado y andar. Solo. Más que. Más que qué cositas, cómo se contaminaban en la piel. Ajá. Díganle a uno de aquí. Qué gran sueño que siento. Matalla, vio. Gracias, gracias, Heidi Arias. Gracias. Qué empapado el diálogo. ¿Quiere otro win? Sí queremos. Mata. 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 Nael. Rosalba. Sí queremos wins, pero no nos están dando wins. Bicho, no nos dejemos. Ove, gracias, mi vida. Chicos. Vamos, gente. Apoyen, Isabel. Es cierto, no nos dejen solos. Apoyen. No nos dejen solos, porque nosotros aquí solos podemos hacer muchas cosas. Camarón, si no me contestan, me muero. Dice Eli, Kimi, Carly. Saludos. Es el diablito. Claro. Si nos dejan solos, muchachos, aquí vamos a hacer desastre nosotros dos. Así que no nos dejen solos. Apoyennos. Y miren, no puede ser posible. Dos minutos, vamos perdiendo por 500 puntos. Está bueno, amor. Con todo, Isabel Miranda. Con todo. Ya usó tres wins, hizo y lo quitó ella, dice Demon King. Vaya Dios, cama. Algo es algo, 3-3. No, no, that woman. 3-3, cama. 3-3. Vamos a estar aquí. 3-3, pero no es suficiente. Tenía que haber ganado más. Chicos, les van a hacer el snide a este lado y no sé de cuánto. Así que gran y grueso de este lado. Óigala. Sí, es mentirosa. Sí, es mentirosa. Sí, allá tira leones. He visto sus batallas de ayer y antier juela. Ah. Ajá. Ajá. Mentira. Le quitaron como 10 wins a la... A la Alejandra, ¿no? A la Chiclín. A la Chiclín. Ajá, y ahí estaba viendo yo. Eh, gracias, Luisito. Gracias, Luisito. Vaya. Ya nos falta poco, ya nos falta poco. Gracias, Luis. De verdad, Luis Barrera. Gracias por sacar el pecho en alto por nosotros. Gracias. Gracias, Luis Barrera. Ahorita dependemos de Luisito, Portillo, que... Y Abby Humán. Y Heidi Aria, Flaquito también. Y Jenny Giselle Guevara. Vamos, últimos minutos. Último minutos. Uya, Jonathan. 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 Dependemos de ustedes. Si ustedes nos ayudan, pues vamos a sacar adelante esta batalla. Así que démosle. Hasta el momento vamos ganando. Gracias, Abby Humán. Gracias. Vamos. Estefanía, ahí está. Gracias. Quedémonos con los dos wins. Van a ser otros. Vamos, 20 segundos. 20 segundos. Ganemos esta. Ganémosla. Ganémosla. Para irnos con uno. Saludos, bendiciones a todos. Saludos, Echeverl, Barrera. Gracias. Vamos, vamos. Vamos. Tiremos. Tiremos el momento. No esperen hasta el último segundo. Vamos, vamos. Ahí le van a tirar. Gracias, Manu. Vamos, vamos, vamos. Dios, solo se lo dio a usted y perdió. No, yo estaba bien ahí con 200. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.